Siempre en este orden de información, en horas de la noche, se realizó el descubrimiento de la imagen de San Ramón Nonato y el tradicional torofuego en mediaciones del Parque Central. Aquí tenemos los detalles. Estamos muy contentos, la verdad que muy sorprendidos, felicitar al comité de feria, al enlace con la iglesia, que han estado planificando todo esto y bueno, al ver la multitud religiosa, que somos de la iglesia católica, muy contentos, la verdad que no lo habíamos hecho así, vamos avanzando. Es una tradición que se ha mantenido por muchos años en Villanueva y ahora con mucha más fuerza. No, claro, está aquí, verdad, no tengo idea quién fue el que le ocurrió esto, pero es un espectáculo, hemos tratado de irlo mejorando y hoy pues la verdad que estamos bastante contentos ver la gente que disfruta de su feria, de su pueblo, de su tradición, de su santo y bueno, de lo que se trata, pues cuando nos metemos a tratar de organizar una feria bonita y alegre como esta. Hemos tenido una variedad de actividades, tanto deportivas, religiosas para los niños y también de entretenimiento. No, sin lugar a dudas, ha sido una feria bastante colorida, mucha actividad cultural, ha estado arrotado el parque todos los días, eso ha sido muy bonito, nos ha costado poder mover la cuestión de la cultura, pero qué bueno, y ahora con los eventos religiosos también dándole el espacio, si te fijas, es una fecha muy buena, en la terraza está vacía, lo dedicamos completamente a la iglesia, verdad, y eso pues no da, pues es verdad, que todavía tenemos ese respeto hacia la religión. Ahora, a prepararnos ya para el desfile de carrozas y la noche de carnaval el próximo fin de semana. Sin lugar a dudas, aprovecho para invitar a todos los empresarios, a los pequeños negocios, a los grandes negocios, a las escuelas, a los colegios, que colaboren, que participemos el próximo sábado, ya el cierre con el carnaval, en el desfile de carrozas, ya es la última actividad del comité de la feria, y ya con esto prácticamente cerramos. Excelente, una variedad de actividades que se han estado desarrollando en el municipio de Villanueva, quiero saludar a toda la gente que está conectada desde la Unión Americana en nuestras redes sociales, ahí está Felipe Martínez, saludando a nuestra compañera Yasmín Callejas, por ahí desde Nueva York, así que muchas gracias, también para José Guevara, que está conectado desde California. A la gente que me escriba en este momento le vamos a dar lectura a cada uno de sus mensajes a través de nuestra plataforma de Facebook, Villa Visión TV. ¡Gracias!